Nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios o prever de servicios básicos de acá a fin de año. En ese sentido se van haciendo los cálculos y hoy día diríamos que probablemente son deudas que pasan los 30 mil millones de pesos. En esas situaciones, por ejemplo, ¿está la pareja o cónyuge del alcalde anterior que tenía un cargo de abogado? Sí, eso es cierto. Creo que los mecanismos que se utilizaron en la administración anterior no fueron los más correctos. Esto generó inmediatamente una crisis económica porque le quitaron a la corporación 80 millones de pesos mensuales. Resulta que en el mercado, cuando el municipio va a licitar, no hay nada de 100, todo vale 105, 110. Han pasado solamente 30 días desde que entramos al municipio de Viña del Mar y creo que las cuentas que sacamos son dramáticas, vergonzosas. Grandes déficits financieros de gestiones municipales, alcaldes acusados de dejar deudas millonarias mientras estuvieron al mando y las graves denuncias de las actuales administraciones que aseguran la existencia de irregularidades que hoy tienen algunos municipios sumergidos en una profunda crisis económica. Comuna, Maipú, población, 522 mil habitantes. Déficit denunciado en proyección al 31 de diciembre de 2021, 29 mil 254 millones 761 mil pesos. Nuestro municipio está quebrado. La situación es crítica, hay deudas millonarias, no hay recursos para pagar sueldos a fin de año. Son parte de las declaraciones expuestas por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien encendió la alerta argumentando el difícil estado financiero que, según afirmó Vive su Comuna, producto de la anterior gestión de Cati Barrica. La verdad es que la situación financiera de nuestro municipio es muchísimo más profunda y más grave de lo denunciado por nuestros concejales el día de ayer. Tras un mes en el cargo y luego de haber hecho una profunda revisión financiera a nuestro municipio, nos hemos encontrado con decenas de deudas, algunas de cientos y otras de miles de millones de pesos, a distintas instituciones. Nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios o prever de servicios básicos de acá a fin de año. La gestión municipal de Maipú entre los años 2017 y 2020, el déficit es preocupante. Con saldo al 15 de marzo de 2021 y haciendo una proyección al 31 de diciembre de este año, el total de déficit proyectado alcanza la suma de 29.254.761.000 pesos, una cifra fuera de cualquier rango e impensada para una comuna de nuestro país. Se da cuenta de que hay un déficit y que no hay como un monto a favor, pero además de eso, cuando nosotros ingresamos al consejo, digamos, ingresamos al municipio, empezamos a investigar, porque ya venía, no es cierto, la opinión pública haciendo ruido sobre algunas cosas, ya sabíamos además por experiencias internas que algo estaba pasando, por lo tanto nos pusimos a ver en los proyectos importantes, en los contratos que eran medio extraños, empezar a hacer las investigaciones que fueran necesarias y en ese sentido hemos encontrado deudas de varios millones de pesos hasta miles de millones de pesos. Si el monto de la deuda alcanza niveles escandalosos, la suma de dinero que ha entregado el municipio durante las últimas horas aumenta aún más. Se habla incluso de por lo menos 43.000 millones de pesos de déficit financiero que dejó la administración anterior. Que ni seremos un plan de recuperación de esta crisis, además de buscar a los responsables de estas acciones que tanto daño le han hecho a nuestra comunidad. Debemos trabajar en conjunto para revertir esta situación y devolverle a nuestro municipio la seriedad y la dignidad que nunca debió haber perdido. Lo que nosotros estamos y en lo que vamos a apoyar también a nuestro alcalde es en principio asumir y exponer que efectivamente esa es la situación en la que nos encontramos, o sea, nos encontramos con un déficit y un hoyo financiero bastante importante. Ante las cifras expuestas, las declaraciones del nuevo alcalde y las denuncias, era necesario saber la versión de la exalcaldesa Cati Barriga, quien fue categórica desmintiendo cualquier tipo de déficit. Dicen no tenemos fondos, es imposible que no tengamos fondos para pagar los meses que restan del año. Insisto, el presupuesto de cada año se hace el año anterior. Argumentos en dirección contraria a todo lo expuesto por la actual administración del alcalde Bodánit. Es terrible porque yo tendría que creyerme por tantas cosas, pero el daño es muy grande. Estos son documentos oficiales de la municipalidad. Acá hay un desconocimiento, acá también hay modificaciones presupuestarias. Eso tiene que ver con el equipo que él tenga, que tiene que saber, porque había un consejo municipal que durante todo el mes rechazó todas las modificaciones. Otra de las aristas que involucran a la municipalidad de Maipú tiene relación con la responsabilidad que atañe Cati Barriga a la administración anterior, al exalcalde Cristian Vitori, a quien responsabiliza de dejar con deudas al municipio. Al respecto, hoy el exedil es categórico en su defensa y expone un documento de contraloría en que confirma en que no dejó ninguna deuda en el momento en que se fue de su cargo. Se ha señalado por parte de la señora Barriga que durante mi gestión municipal 2013-2016 habríamos entregado un municipio con 14.000 millones de déficit y con endeudamiento. Situación que es absolutamente falsa. Por el contrario, tal como la establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que la tengo en mis manos, establece en su artículo 67, letra L, la obligación que tienen los alcaldes de realizar las actas de traspaso de gestión. Inclusive establece que estas actas deben ser firmadas por el secretario municipal y el contralor. Y el no cumplir con este mandato tiene una sanción legal. Para el caso de Maipú, en consecuencia, no es un acto de voluntad. Es una obligación legal que tienen los alcaldes de realizar esas actas que en el caso de Maipú y mi gestión se cumplió 100% con este mandato. Comuna, Coquimbo, población 242.000 habitantes, déficit denunciado hasta el 30 de junio de 2021, 32.288.947.362 pesos. Atrás quedaron los días de bonanza a la ciudad de Coquimbo en que los informes financieros de la municipalidad arrojaban números azules. La voz del alcalde Ali Manoucheri Mohadam se ha hecho sentir durante los últimos días. Hoy día tenemos la crisis económica más grande en la historia de la municipalidad y debemos afrontarla en conjunto. Le agradezco a los concejales, un acto de unidad, un trabajo colaborativo para poder salir muy prontamente de esta situación que ha golpeado también a la ciudadanía. Hemos tenido que tomar determinaciones muy dolorosas para nosotros. Sabemos que necesitamos el apoyo del gobierno para poder sacar esto adelante. Las solicitudes del Edil se basan en una deuda millonaria gigantesca revelada a raíz del último informe financiero realizado por la municipalidad de Coquimbo que fija como fecha el 30 de junio de 2021 en que el nivel de endeudamiento municipal alcanza los 32.288.947.362 pesos. Ya claro, el panorama es más complejo, pero sigue existiendo la misma motivación y la misma responsabilidad. Los procesos, claro, no han sido los que nosotros esperábamos a la velocidad que esperábamos porque el tema de instalación no es fácil. Hay que recordar que esta administración llevaba más de 30 años, 30 años más o menos y hoy día nosotros recién estamos cumpliendo un mes. El requerimiento ciudadano es amplio y a nosotros nos obliga también a acelerarnos un poco pero tenemos los mecanismos, hemos estado diseñando también nuestro plan de austeridad para poder ir disminuyendo los gastos que considerábamos que no eran necesarios y que también en algún minuto han ido cavando esta deuda municipal. Este verdadero odio financiero se basa a su juicio en una serie de malas decisiones y gestiones irregulares que a fin de año podría alcanzar incluso los 40.000 millones de déficit. La crisis de Guimbo es lamentable. En ese sentido, entre los contratos honorarios, ¿hay temas de nepotismo? Hoy día nosotros hemos ido analizando cada una de las informaciones que nos ha ido entregando el proceso de instalación. Claramente hay familias dentro del municipio, familias completas. En esas situaciones, por ejemplo, ¿está la pareja o cónyuge del alcalde anterior que tenía un cargo de abogado? Sí, eso es cierto. Creo que los mecanismos que se utilizaron en la administración anterior no fueron los más correctos. Como programa quisimos tener la versión del exalcalde Pereira, pero pese a que insistimos, no contestó nuestros llamados. Estamos llamando al exalcalde Pereira. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta. ¿Qué tiene que decir respecto a este déficit del cual lo acusa la gestión actual? Lo hemos llamado reiteradamente a sus dos números de teléfono. No contesta. Con quien, si conversamos, fue con el exadministrador municipal de la gestión del exalcalde. Así respondió ante los cuestionamientos por el déficit financiero. No sé si es bueno proyectar un déficit a seis meses con antelación. El déficit que está ahora tampoco tengo certeza porque nosotros ya no estamos en el municipio. Lo único que sí, yo sería más optimista con lo que viene en el municipio porque hay recursos comprometidos del gobierno central y también están los recursos del casino en Yoy que ya definitivamente tendría que comenzar el 7 de enero el nuevo contrato y por ende, pese a lo que se ha demorado en comenzar el nuevo contrato, aún así deberían ingresar del orden de los 15.000 a 20.000 millones ya en el mes de febrero del próximo año. Por tanto, creo que gran parte del déficit va a estar resuelto en la primera mitad del próximo año. ¿Por qué entonces el nuevo alcalde habla de más de 32.000 millones de pesos de deudas? Eso habría que preguntárselo a él. Yo lo único que le puedo decir es que sin entrar en ningún debate político, yo le puedo señalar que tuvimos que enfrentar una crisis como nunca se había enfrentado en Chile, una crisis sanitaria que significó un gran gasto de parte del municipio en nuestros ocho CESFAN. Además, entre medio inauguramos cuatro CESFAN que si bien fue con recursos del Ministerio de Salud y del gobierno regional en la implementación y en la contratación de personales tuvimos que, como municipio, cubrirlos con nuestro propio presupuesto y eso significó un costo adicional y en plena pandemia. Comuna, Viña del Mar, población 362.000 habitantes, déficit denunciado 18.910 millones de pesos. Fue en un consejo municipal que la alcaldesa Macarena Ripamonti encendió las alarmas al asegurar que la administración de la otrora Edil Virginia Reginato entregó el municipio con un déficit financiero de alrededor de 18.910 millones de pesos, todo en base a millonarios gastos en pagos de horas extra, eventos y hasta la mantención del tradicional reloj de flores de la ciudad Jardín. Todo comenzó con la denuncia inicial de cuatro concejales de la ciudad. En Viña del Mar existía notable abandono de deberes por parte de la primera autoridad comunal. ¡Hasta cuando alcaldesa renuncie, renuncie por favor! Mintió en las cuentas públicas de Viña del Mar. ¿Cómo no me pueden sacar por la zurna? Quieren hacerlo en esta forma. Así fue el tribunal calificador de elecciones que denunció a Reginato por haber mantenido una situación permanente de déficit financiero y omitiendo detalles en cuentas públicas. El resultado, la prohibición a Reginato de ocupar cargos públicos durante cinco años. Han pasado solamente 30 días desde que entramos al municipio de Viña del Mar y creo que las cuentas que sacamos son dramáticas, vergonzosas. No consideramos cómo es posible que haya ocurrido al nivel de las cosas que han pasado con las que nos hemos encontrado. Y para dar un ejemplo, no hay cumplimiento de la normativa contable y presupuestaria, no hay una estrategia de control interno de los actos administrativos, no hay una estrategia de control del déficit y por supuesto no hay una estrategia financiera. Hay pago de proveedores priorizados, ausencia del control de nuestras deudas. Las faltas, la verdad, de las cosas que eran muy graves y es una alerta para que esto nunca más vuelva a suceder. Es más, en la última auditoría realizada por el municipio de Viña del Mar en el año 2017, ya se hablaba de un millonario déficit. Se comprobó que Municipalidad de Viña del Mar incurrió en un déficit de 17.585.250.174 pesos en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo el principio de la legalidad del gasto contemplado en los artículos 6, 7, 98 y 100 de la Constitución Política de la República, conforme al cual los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo con las atribuciones que les confiere la ley. ¿Qué podría haber ocurrido durante los últimos años en Viña del Mar? ¿Pudieron existir irregularidades? ¿Qué sucede a nivel nacional en distintas municipalidades que el patrón se repite una y otra vez? Cuando la situación se hace sostenida, se genera un año de gestión, genera una situación déficitada. Y al año siguiente no se toman las medidas para contener ese déficit y para amortizarlo y eventualmente reducirlo y llevarlo a cero. Y por el contrario, la organización cree que puede mantener el ritmo de ejecución del gasto y asumir nuevos compromisos. Lo que ocurre es que al periodo siguiente entonces lo más probable es que el déficit aumente. La corporación tiene déficit más de 13.000 millones de pesos. El municipio tiene déficit más de 20.000 millones de pesos. Por lo tanto, la urgencia fue tener que trabajar en esto. Y lo que hicimos fue un reglamento de sumario porque el que existía era en 1997 para buscar la responsabilidad administrativa y interna de todas las personas que participaban en esta estructura de higienización de actos que parecen no ser tan jurídicos, legales. Lo segundo era tener una radiografía completa de nuestro estado financiero. Por eso lo primero que hicimos fue licitar o generación, la generación de las bases de la licitación para una auditoría, pero no cualquiera, sino una forense, es decir, mucho más profunda y pormenorizada de las cuentas de este municipio. Iniciar sumarios. Tenemos más de cinco sumarios, algunos que estaban congelados por año. Hicimos los cambios de fiscales y hay algunos que ya tienen resultados muy, muy, muy duros. Y todo eso va a servir para generar carpetas bien robustas. Nos intentamos comunicar en varias oportunidades con la exalcaldesa Virginia Reynato para conocer su versión, pero no contestó nuestros llamados. Comuna, Tiltil, población, 15.000 habitantes, déficit denunciado, más de 5.000 millones de pesos. Una comuna mucho más pequeña que las anteriores, pero en que también su nuevo alcalde, Luis Valenzuela, denuncia deudas millonarias divididas en cerca de 4.000 millones de pesos por no pagos en deudas previsionales a profesores. A esto se suman otros 1.000 millones por pagos a proveedores. En total, la deuda asciende a 5.302 millones 154.211 pesos. Nuestro gran problema financiero está concentrado en la Corporación de Desarrollo Social de Tiltil, que administra salud y educación. Las corporaciones son instituciones dependientes del municipio, pero de derechos privados. Y el déficit solamente por concepto de deuda previsional con trabajadores y trabajadoras de educación, profesores, profesoras, asistentes de educación y directivos está cercano a los 4.500 millones de pesos. Esto sin considerar deudas a terceros, a proveedores. Por ejemplo, laboratorios, servicios básicos como la lube, agua, internet. Pudieron existir errores, malas decisiones o simplemente negligencia, aseguran desde el municipio. Esta deuda, muchas veces las corporaciones dicen no, esto viene por arrastre, herencia, pero la deuda se comienza a crear referente al no pago de justicia adicional en marzo del 2017 porque la corporación es sancionada por el mal uso y no rendición de los recursos CET. Denuncias que claramente traen consigo no solo un malestar de parte de la ciudadanía, sino que también una percepción relacionada a la corrupción con que se asocia a algunos políticos. Que las administraciones anteriores simplemente no administraron bien la corporación tomando las medidas y los correctivos necesarios en su momento. Cuando esto se comienza a generar se denunció en el Consejo Municipal incansables veces terminando en una denuncia el 3 de agosto del año 2018 en Contraloría y Contraloría emana un informe final. Informe final que termina graficando y dando razón a la denuncia y encontrando otros procesos irregulares. Ante el fallecimiento del exalcalde de Tiltí Nelson Orellana Urzúa nos intentamos contactar con el ex administrador municipal de esta comuna. Queríamos conocer su versión pero no contestó nuestros llamados. Lo primero es fortalecer las capacidades de la Contraloría no es que activar recursos en eso. Dos actualizar a nuevos instrumentos de control y de monitoreo porque la Contraloría o sea aquí lo que hay que buscar no es o sea perseguir al que comete delito hay que hacerlo lo que hay que buscar es que los recursos cada vez se usen de manera más eficiente. Son los detalles de los cuestionamientos a distintos municipios de nuestro país hoy ante la serie de acusaciones en contra de otros municipios como el de Santiago en que se habla de más de 6.500 millones de pesos de déficit financiero el escenario es preocupante y en nada ayudan a la situación actual de la política chilena.